Ok, les explico la dinámica, básicamente son un montón de retos en diferentes juegos En cada juego vamos a tener una hora para completar la máxima cantidad de retos Cada reto vale mil bits, el completar una línea primero es cinco mil bits Y el completar toda la tabla primero es diez mil bits, ¿vale? Sí, yo ando bien hambriado, ya valieron verga, ¿eh? Pero no te reinicia los tiros, novio, ¿no? No Puta madre Oigan, un juego en el que alto no es bueno, ¿cuáles? Oigan Oigan, es puto golfito, güey, pichima paseo ¡Ah, tú eres malo, hermano! Güey, pinches mapas feos, polos del Hooli Red, se tiene secretos y arañas y así Están bien vergas Miren, un par Yo cuando veo tetas, miren, un par No, verga, qué asco Ay, no puede ser ¿Qué asco qué? ¿Tetas? A nadie le puede dar asco tetas A mí me da miedo, a mí me da miedo, a mí me da miedo Oigan, no, 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 no Javier, eres un pendejo Eso dirían los marcianos Neftuni Nef, eres muy mala Ya te alabé, iban último los dos meneos que pedís ¿Cómo te cuesta meterla, no, pendejo? Llega tarde y es mala, literalmente No, yo no, talia No, mames, tengo bien este Neftuni Estoy harta Hasta le quito, hasta le quito Intensidad y todo Perdón, Nef, es que ese es un juego para blancos ¿Qué es esta mierda de mapa, güey? Siempre que ponga cualquier mapa es mierda, no entiendo Estos gustos son una mierda Si gana el dead, esto está arreglado para que no dé dinero a nadie Qué verga Qué perro tramposa Ay, puta madre No, ese va para abajo No, no, este, güey Estoy a la luz de la roca Es que triste, güey Estoy en la mierda, güey Está muy complicado Oh, oh Ay, no importa, importa ¡Vamos! ¡Granofilis! ¡Eso es top 4! Eh, pero vengo de top 4, eh Putos tíos de mierda Es el jugando golf o puto basquetbol ¿Por qué rebota esta mierda tanto? Ren, dame un putacillo, un putacillo ¡Mítate la verga, Renreis! ¡Dios! A la vez, ¿vieron cómo le habló a Ren? ¿Vieron cómo le habló a Ren? ¡Habló,abló,abló,abló,abló,abló! Le rompieron el mental, le rompieron el mental El feeling nomás le dice 10.000 bits Le comienza a aplaudir con las nalgas ¡Qué verga! Eh, a ver, Phyllis, 10.000 bits No lo está haciendo No me mentiste No, güey Oigan, Phyllis está tomando su tiempo Y por eso está quedando número uno Nomás digo Pues, eh, Phyllis Estoy pariando y la neta Me estoy imputando Ya me voy a seguir Está estudiando los mapas y todo Yo no dije nada Está viendo para dónde va el viento Y todo el pedo ¡Ey, vamos empatados! ¡Priple empate! De Malania, mira, que rebote así, güey ¡Ey, no sabe, güey! ¡Priple empate! ¡Ya, no lo hizo! ¡Priple empate! ¡Para la abuela, güey! Natalia, rebota con la pared de la izquierda ¡Ya no quiero! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar, güey! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar, güey! ¡Va a llorar! ¡Las mujeres sabemos meterla, viejo viejo! ¡De hecho, el golf es un juego de hombres! ¿Por eso se llama golf? ¿Dice eso? ¡Ay! ¡Explícate, explícate! ¡No entiendes! ¡Golf! ¡Va a llorar, güey! Lady, es algo así. No me acuerdo que era la F, pero sí. ¡Pinche nombre en mis ojos! ¡Y no haz la vez! ¡Sí, te vaso para eso! ¿Van, qué haces? ¡Van, izquierda! ¡Ese ni era el hoyo! ¡Van, ya está! ¡No puedes, van! ¡Eso! ¡Qué tristeza, güey! ¡Sí! ¡Ya le he quitado el primer lugar! ¡32! ¡Nef la va a cagar sola! ¡Sí, la voy a cagar sola, literal! Así que ella misma se va a botear. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por qué me regreso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No mames tú ni hoyo en uno! El grandísimo hijo de la gran perra que me empujó le deseo toda la mala suerte del mundo. ¡Alguien me empujó! ¡No, no, no, no! ¡Alguien empújeme, alguien empújeme, alguien empújeme! ¡Alguien empújeme, alguien empújeme! ¡Invita, invita, invita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Empújeme, güey, ¿o qué? ¡No me puedes imitar! ¡Hasta que no se quita el dedo, me quito! ¡Hasta que no se quita el dedo, me quito! ¡Hasta que no se quita el dedo, me quito! ¡Hasta que no se quita el dedo, me quito! ¡Avanzale, Aldo! ¡Dale tú primero, tú estás más enfrente, mundo! ¡No me puedes pegar a mí! ¡Los dos entramos! No, porque por física me detienes tú. ¡Gracias, Charlito, eres increíble! Te doy una mierda, Charlito. Perdón. Perdón. VIII. Tiene la habilidad de hacer que ningún juego sea divertido. ¡Ganó el huyo en uno! ¡Fili huyo en uno a la verga! ¡No bajes allá, güey! El Fili está deslechado, no ando pensando en nada más que nada. ¿What? Cuando un hombre está deslechado, se concentra muy bien. A ver, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Sí, mira, cuando te la jalas, después de jalártela tienes esa claridad, ¿sabes? Esa visión de hombre. Sí, pero es que... Bueno, a ver, sí, pero... Es lo mismo cuando estás lechado. El de pico y las papas. ¿Pero es que el momento de más claridad del hombre es cuando eyacula? Ajá. No, después. Después de eyacular. Pueden hacer las mejores decisiones de negocio, vida, etcétera, como hombre, después de eyacular. Juan, hay una probabilidad de que la... ¡Hijo de tu puta madre! 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 De verdad, Juan, en mi vida simplemente has sido una persona que no me ha llegado a nada, ¿eh? Nunca me has ayudado, solo me destruyes por dentro. Me chingé a la Natalia ahí. Está tocadísimo el Reaper, necesito que mis daños lo maten, por favor. ¡Uy, por favor, ocupo healer! ¡Alguien póngase healer, verga! Si no, no vamos a avanzar, o sea, no sirve nada tener tanques si no tienes healer. Bueno, me cambia a healer, bueno, me cambia a healer. ¿Me chingé a otro? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Buena, buena! ¡Ah! ¡KILLER! ¡Ocupo healer, ya, güey, por favor! ¡Ya se va a poner, Budget! Ok, yo tengo la carga, yo tengo la carga aquí, venga, venga, venga. ¡Ve contigo, ve contigo, ve contigo! ¡Budget, por favor! ¡Ve a conseguir un puto healer, hermano! ¡Me voy a matar! ¡Venga, este camión! ¡Solo es regresar el spawn y cambiar colache! Ok, tengo mi ulti. ¡Te estaba killiando! ¡Lo bueno que tenía healer, cabrón! ¡Pero te estaba killiando! ¡Ahí va! ¡No, no mames! ¡A la verga! ¡Tres pesos de kill, eh! ¡Pero corre, corre, corre! ¡No llegan, no llegan, no llegan! ¡No, sí! ¡Métete, Juan, métete, Juan! ¡Aca viene, Javier! ¡No, me mataron, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No llegan, eh! ¡No llegan todavía, no llegan todavía! ¡No, sí llegaron! ¡A la verga! ¡Casi te mitigas el 15k de daño, eh, tú, Aldo! ¡Sí, güey! Si hubiera usado bien mi shift al final, sí lo hacía. ¿Qué? ¿Sacó el feliz? Sí, se sacó nomás la jugada. Igual no tenemos healer, gente, entonces... ¿No tenemos healer de nuevo? ¡No puede ser! ¡Pero, ponte healer! ¡No, amigo! ¿Me estoy mitigando daño? ¡Uy! ¡No más dos, güey! ¡No, Lucero, güey! ¡Fueron dos! ¡Sí, casi! ¡Esperen, dejen que regresen! ¡Parece podemos hacer tiempo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Naaaaaah! ¡Pato dos! ¡Mil mitigado, güey! ¡Sigma, mi tierra, con mucho gente! ¡Se comió! ¡Wey, 7 y 8 mil! ¡Ay, no, güey! ¡No! ¡Y verga, y Javier hizo una! ¡Y Javier hizo la puta ulti! ¡Verga! ¡Juan, también no tienes que irte solo porque ya se saben que te estás yendo solo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé, Nef! ¡Ya lo sé! ¿Entonces por qué lo sigues haciendo? ¿A vos con la voladora? Nef me hizo llorar, hagan una tendencia ¡A huevo, por fin! ¡Lo destruí, chat! ¡A la verga! ¡Y también hagan tendencia! ¡En paz, descansa, Nef! ¡A la verga! ¡Madre, madre! ¡Están empujando el robot! ¡Puta Natalia! ¡Oh, la verga! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó, Juan? ¡Díganle a Natalia que perdón de mi parte y que fue Ren! ¿Qué? ¡Me perdone a mí por permitir que Natalia... ¡Puta madre! ¡Era como una expresión! ¡Era un puta madre! ¡Eh, muy mal, chat! ¿A alguien le cae bien Javier? ¡No puedo pasar la primera parte! ¡Mamén! A ver, evidencia del gaming chat, Natalia. ¿Cómo que la primera para ti? Ya pasaron nueve personas. ¡Lo voy a pasar, güey! ¡Ah, sí lo recuerdo ese momento! ¡Te senté orgulloso de él! ¡Ya, no, no, no! ¡No, no, pásale, brinca, brinca, brinca! Me mandó un mensaje y me dijo gracias, tío. ¡No mames, que no pase! ¡No mames, que no pase! ¡En serio! ¡Soy mierda! ¡No, perro! ¡No, ya vale, güey! ¡Eres pendejo algo, eh! ¡Madre que me agarró de la ropita! ¡Te voy a denunciar, perdón! ¡Iba en primer lugar y ya está puto! ¡De hecho, nunca fui en primer lugar! ¡Tú, Charlito! ¡No, mame verga, güey! ¡Mame verga, mame verga! ¡Ya está, pendejo, malo! ¡Qué mierda! ¡Soy mierda! ¡Soy mierda, güey! ¡Jad, déjenme pasar, güey! ¡Qué mierda, güey! ¡Chad, el que mate a Filiz, le doy sub en el canal! ¿Qué? ¿Te van a ir a dejar con las mierditas, el Filiz, güey? Ya sé, aparte les dijo mierditas, Char. Ya sé. ¡Ey, Ofera, paro, güey! ¡Ofera, paro, güey! ¡No, Ofera quiere la sub, güey! ¡Qué porra! ¡Está gritando, Filiz! ¡Gral, yo debo de ganar nada más porque me está quedando el valor malo todo el lobby, güey! Filiz, nadie te está tocando, mentiroso, te estoy viendo. ¡Güey, güey! ¡No seas malo! Filiz me tocó. Filiz me tocó, hashtag Filiz me tocó en Twitter. Aquí, aquí, nadie se toca. ¡Y, te va a trolear, te va a trolear! ¡Agarra Renaldo, agarra Renaldo! ¡Agarra Renaldo, agarra Renaldo! ¡Ayuda, me está haciendo focus, güey! ¡Nef, tú! ¡Qué vieja guanga! ¡Güey, no mames! ¡Nef, no te voy a dejar! 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 ¡No, no mames, Neftuny! ¡Estabas a punto de ganar! ¡Y tu monstruo de tentáculos había caído! ¡Y ganó la quematacha, Riz! ¡Tienes que te están pasando de verga, eh! ¡Tienes que te ignorar, Filiz! ¡Tienes que te ignorar! ¡No, Neftuny! ¡Literalmente estabas a punto de ganar, eh! ¿Es de familia? ¡Ah, no hay que subir! ¡No, no! ¡Qué pendejo! ¡Ay, la salió bien loco, gente! ¡No mames, soy un pendejo, güey! De verdad, yo no puedo... ¡Pero si se puede! ¡No voy a llegar, no voy a llegar! ¡No voy a llegar, yo no llego! ¡Pinche pendejo! ¡Así, sigue, sigue! ¡Ah, Natalia es diva Nati! ¡Hola! ¡No mames, Natalia God, güey! ¡Wow! ¡Con Wixby! ¡No mames, el del no va a pasar! ¡Soy puto! ¡Ya la mierda no pasó, güey! Juan, yo nunca me he reído de alguien que... Cuando tiraste tu pantalla no me reí, me burlé. Perdón, perdón, perdón. ¡Ah, bueno! ¡Bien, bien! ¡No nos queda arreglar, mi Javier, eh! ¡Háganle focos a Javier, chat! ¡Agárrenle a Javier, alguien! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Qué es de puto sim! ¡El otro Chapulín gana! ¡Que gana el otro Chapulín! ¡Que gana el otro Chapulín! ¡El otro Chapulín! ¡Vámonos! ¡No, pendejo! ¡No, no! ¡No más! ¡Sí ganó el otro! ¡Sí ganó el otro! ¡El verdadero Chapulín! ¡El verdadero Chapulín! ¡Ya me salí, ya me salí! ¡No, mal! ¡No, el fuchi bol! ¿Qué equipo son? ¿Qué equipo son? Yo, azul. Princes. Azul, 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 azul. Azul, 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 azul. No mames, yo sí. ¡Amarillo! Me tocó con puro sub, me tocó valío verga, güey. No, el 2 es amarillo. Ah, no. Pero tienes un sub, güey. Salveza. Tiene razón, ¿qué tiene razón? Salveza una, salvada una. Enchiladas, güey. ¡No! 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 ¡No me la pasan! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No! ¡Ya vale, güey, ya, 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 ya! ¡No! Había nuestro equipo de gente trolleando. No, la verdad. El puto Among Us. ¿Quién es el idiota del Among Us? Güey. ¿Quién es el estúpido del Among Us? No, güey. El puto strupar es un idiota. Final round. ¡A Mission up! ¡No, güey! Si, güey. ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Daniel, si eres Sim, tírate! ¡Ve, mete, ve, ve, ve! ¡Va a tirar! ¡Ve, ve, ve! Si no lo agarras tantito, GG. O sea, tienes que hacer eso, ¿eh? Oh, se pasó de verga, Rey. No mames. ¿What? Agárralo. ¿Qué? No, 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 no. En Minecraft lo que hay que hacer, se los leo a todos, dice, consigues 50 puntos en logros, consigues 100 puntos en logros y 150 puntos en logros. O sea, los logros están en puntos y pues solamente se acumulan puntos. Es como el desafío Speedrun, de que nos va a salir. Ah, nice, perfecto. ¿Y por qué está aquí Shadow? Porque es un trofeo. ¿Y por qué no estoy yo? Porque no has ganado ningún desafío. Claro que sí, yo gané el del letreo. Pero ese no es un desafío de Minecraft. Y el PUBG Mobile también. ¿Sigue bien ardido el Phillies va, güey? Sí. Pero, Phillies, yo no te hice nada. De hecho, yo te defendí. Mañana le voy a poner veneno a tu comida. A la virga, a la virga. Solo hay tres logros. 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 Solo hay tres, solo hay tres. Vamos a matar a un Elder Guardian. Congela a los Guardian, espérate. No, no me congela. Ah, no, ya vi todos los logros. No, ya están todos los logros. Ya están todos los logros. Descongélame, por favor, o te denuncio de acoso. Gracias. Qué merga con este güey. El contador está mal porque puso dos horas y es una... No importa. A la hora nos va a congelar y ya. Ya, díganme logros que puedo hacer. O los mato. Sí, sí, sí. ¿Puedo representar a Chile? No. Representa este Chile, buche. ¿Representa a este chilote o qué, pinche puto? Ya, mándenme logros para hacer, para que lo pueda hacer rápido, porfa. Terminar la universidad, tener una casa y una familia. No digan mamadas, pendejo. Tienen un punto, güey. Tienen un punto, tienen un punto, tienen un punto. ¿Tenemos Kip Inventory o dónde? ¡Que sí, que sí, que sí! Ya ando retrasado, güey, de verdad, eh. No, 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 no. O sea, desde que vengo tarde o como... No, o sea, de mente. Sí, pvp enable. ¡Hijo de perra! ¡Alto! ¡No! Güey, en el alto vi a una mujer descuidada y pum, a la verga. Oigan, si es cierto, no me dio puntos del escudo. Garnet, súmame los puntos del escudo, a la verga. Tienes que reflejar un proyectil. Con el escudo reflejas una flecha, güey. ¿Ustedes quién son? ¿Garnet o qué verga? Sí se pasó de verga el mierda este. Ok, voy a decir algo. Voy a decir un popular opinion, ¿ok? La canción de Sprint es mejor que la de Joaquín. Pero no es un popular, ¿sí? No es un popular. Yo creo que estás diciendo una pendejada, no un un popular opinion. ¿Qué se rió? Se rió. No, no me ríe. Ya, después de esto vamos a jugar otra cosa, va. Pues sí, pues sí, de hecho sí. De eso se trata. Pero solo, pero solo. De eso se trata, güey. Pero solo, pero solo. Pues sí también, porque va a ser Fortnite solos, güey. Porque no puedo agarrar el puto diamante. Ah, no se puede hacer eso, no te permite. O sea, no te deja algo. ¿Por qué no avisas? Es obvio, porque no quiere que hagas trampa. Puta. Ahora resulta que estamos en lecciones de honestidad. ¿Qué más? Entonces, escucharon los nuevos logros, ¿no? No, 20, 40, 60, 80 y 100. 20, 40, a la verga son muchos, ¿no? No entiendes. Porque no dejas 25, 50 y 100. Ah, ¿eran 3 nada más? No, son 4. Son 4. Son 3. Eran 25, 50, 100 y 200 originalmente. Ah, ok, son 4. Entonces, pues eso, 20, 40, 80 y 100. Amigos, ¿dormimos todos y nos regalamos un puntillo o qué? ¿O qué o no? Están subiendo. ¿No? ¿Qué onda, Javi? ¿Qué onda, Javi? ¿Por qué te reíste, güey? Espérate, suerte. ¡Mira! Sí. ¿Cómo has hecho? ¿Qué tengo que hacer aquí, chat? ¿Cómo se saca? Ah, cómo eres puto tú, eh. ¿Qué? Sí, se ríe. No me trolleaste. No me trolleaste. Oh, oh, oh. ¿Qué no quiero hacer? No. No. Red, mátalo, 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 Red, mátalo. ¡Puñe, eres una mierda! Hay dos, hay más acá, hay más acá. Por favor, déjame uno. Yo quiero uno. ¡Claro, claro! ¡Yes! ¿De verdad, chat? ¿Pueta de la base un ogro? Ya te digo, mi buen Philips. No me pasó nada, chat. No, ¿por qué me mató, güey? ¿Qué chico me mató a todos? Ah, un puto Blaze. Ahora sí sale el puto Blaze. ¿No es logro? ¡Ratas de mierda! ¡Pinche de robo! Se está diciendo que... ¿Eh? ¡Eh! ¡Este güey se lo robó! ¡Dame algo! ¡Hijo de perra! Eres una puta rata, hermano. El pendejo del Blaze ese que me mató, güey. Ok, chat, lo que voy a traer. ¡Uy, cascate! Yo me vengo, yo me... ¿Dónde queda este cabrón? ¡Ah, chingarra, espérate! ¡Qué pedo con lo que digo, Ren, güey! Ahí este güey, este güey, este güey. Eso no sirve. ¡Yes! ¡No! Pero ¿por qué me pegas, idiota? ¡Eres pendejo! ¿Hay logro por dormir en el Nether o no? Sí, duerme. ¿Ah, sí? A ver, yo sé que me muero. O sea, lo sé, pero ¿eso da un logro o no? Vamos a poner en la cama del Nether. Sí, que sí. ¡Así se puso la cama! ¿Dónde? ¿Dónde pusieron el portal? ¿Qué mendejo se vio? ¡Ey, ya terminó! ¡40 segundos! ¡No mames! Quedé dos menos que Juan. ¡Me odio! ¡Mi nuevo perro! ¡Ah, nos dieron speed! ¡Nice! ¡Sí, cabrón! ¡Ya lo vi! ¡Chad, ya lo vi! ¡Chad, ya lo vi! ¡No, no, no! ¡18, eh! ¡Putito, putito! ¡Ganos dos minutos más! ¡Por favor, Garde! ¡No, no, no, no! ¡Es una hora! ¡10 segundos! ¡No, güey! ¡Ya no lo hice! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡No! ¡Puto, puto, puto, puto! ¡Estaba a punto, güey! ¿Así cómo quedó al final el bingo? Ahí está. Budget, Javier, Aldo, Revil, Ren, Ries, Félix, Chalitos, Deptón y Natronia. Bueno, mínimo no me ganó Ren y Félix, mis doggies. ¿Todos están dentro? ¿Todos están dentro acá? Sí. Va a ser lo siguiente. Aquí, escuchen. Una victoria, un top tres, dos kills. ¿No tres kills? ¿Poco tres kills? Sí. Está bien, ok. Narfeamos a Ren, Javier y Aldo Bonel. ¡Qué verga! No mames. Ren, Javier, Ren y Aldo. Y el budget. Y el budget. Dos cofres cada uno y ya. Pero, 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 puedo abrir cofres y decidir no agarrar las cosas y, o sea, ¿sabes? No, ¿para qué? Puta madre contigo, cabrón. Pues así abro varios cofres y digo, ah, no, mira, este sí lo… ¡No! Los primeros tres que te salgan. Los primeros tres que abras te quedas eso y ya. ¿Dos? No, dos. Ah, dos, perdón. Dos, dos. Sí, ya sé. Adiós, mi budget. No mames, 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 budget. Y me nerfean a mí, güey. Me nerfean a mí, güey. Me nerfean a mí. Me nerfean a mí. Me nerfean a mí. Me nerfean a mí. Amigo, te hice mierda, o sea, ni tenías chance. Tenías buenas armas, de hecho, eh. Pero, pues, es que deberías estar nerfeado, amigos. Me papeaste. Eso sí, eso sí. Sí, la siguiente que… Sí, nomás quiero… Ah, pues sí. Sí, pues si gana uno de los que no están nerfeados, tipo Juan, yo, Natalia, pues se nerfean y ya. Está bien. ¿Dónde te fuiste a echar lobos? No mames, sí te está moteando, güey. También ahí veo a uno, pero por eso. El Aldo está haciendo trampa, cabrón. ¿Pero por qué? Pues fui por los cofres fuertes en el Olimpo. Ay, no. No mames, ¿quién es? Ciclap. No, Dead, eres… Tú hubieras de estar nerfeado. Ciclap. Ah, es un facto. Sí, el Chilorio sí. Sí, el Chilorio sí. Sí, el Chilorio sí. Sí, el Chilorio sí. Ay, ay, ay. Qué rico. Ah, tienes lentes de Eclipse. Al gobierno, al gobierno. Al gobierno. Al gobierno. Eso yo lo clemeo. Qué reen, venga. Yo lo inventé. No, no, no. ¿El al gobierno? No, Juan. No, Juan. No, Juan. ¿Qué hicieron, güey? No. Juan tenía las alas, no mames. Puta madre, cabrón. Iba a ganar. Yo, en verdad, estoy viendo en este momento el cofre de Aldo. Agarraste los dorados, ¿verdad? No voy a decir nada. Se ve legit, se ve legit, se ve legit. No. AR morada y escopeta morada. ¿Aldo? Salen los clips al Juan Guardizo, güey. En dos cofres que abriste, te salió eso. Dos cofres. Es que abrieron los cofres dorados y eso sí da… Sí le salió. Se les acerca alguien, amiguitos. Están tres juntos ahí. ¿Quién es la culona de la verde esta? ¿La de negra o la… ¿Cuál? ¿Cuál? Es mi skin. Sí, soy yo. Aldo está guay. ¡A la verga! Ya morí, ya morí, morí, morí. Morí. No mames, papi. Arrendes. No, me agarró entre alto y reen sus mierdas. Están desfiadas. Por eso les digo y dicen que quieren que me nerfee a la verga. Quieren que me nerfee ni al top 3 llegue hijos de su puta madre. No, pero para comer a prepararme un pollo. ¡Mira la red, mira la red, hermano! ¿Qué es esto, Ren? ¡Para! Ah, reventó, está mamando. ¡Ay, Dios! ¡Bien lecido! ¡Bien lecido! ¡Bien lecido! ¡Bien lecido! ¡Mira la red! ¡Mira la red! ¡Mira la red! ¡Mira la red! ¡Ay! ¡Están chavitos! ¡No! ¡Iba a ir abajo del coche, güey! ¡Ni de pedo iba a hacer nada! Ok, Aldo, necesito ser más nerfeado. Solamente que voy a prepararlo. ¡Wey! ¡A la verga! ¿Qué? Ya vas a ganar todos los desafíos, mamón. No mames, si la va a matar a atropellar. ¡No mames! ¡Ya no tenía escopeta! Pero nerfeo a favor. Absoluto y total, eh. Sí, sí, sí. ¡Güey! ¡Un puto cofre para Aldo! ¡Me vale verga! ¡Ren la va a volver a ratear! ¡Ren la va a volver a ratear! ¡Ren la va a volver a ratear! Como le dice ahorita. De hecho, Ren no cumplió. No cumplió, ¿no? Ren, ¿cumpliste algún reto en esta última? No, ninguno, ninguno. Yo digo que no nerfemos a Ren en esta partida. ¡No, no devoras! ¡No, no, no! Güey, son bien mierdas con Ren, culeros. ¿Quién viene por aquí en Zeus? ¿Soy yo? Soy yo, soy yo, soy yo, puta, soy yo. Te voy a matar, cabrón. ¡Soy yo, soy yo! Pues vente, putita, vente. Te estoy esperando. Ah, sí, muy verguita, muy verguita. Va, pues. ¡Vente, vente! Pero ven rápido, pitoflácido. ¿Dónde estás, pitín? ¡Uy, uy, pendejo! Soy más rápido que tú, pinche pitoflácido. Pero, pero entonces no estabas enfrentándome, cabrón. Capo, yo pago con Apple Pay. ¿Alguien sabe dónde sale eso? ¿Cuál? Sí, sí. Les doy... Cinco picas fresas. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Puedo cambiar la bandera? ¡No, mierda! ¿No te dieron aquí o sí? Sí, me dieron, sí, me dieron. Ah, sí te lo dieron. ¡No, no, no! Yo creo que no hagas... Bueno, no sé. No, el de sí tiene que estar nerfeado. Sí, 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 continúa. Sí, 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 continúa. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? Es que no tengo nada más. Acá tiene la burbosa. Es que es mi Javiercito. Te mató, te mató. Te mató, te mató. ¡Mi dogi, mi dogi! ¡Mátenlo al dead! ¡Mátenlo al dead! ¡Tiene dos kills! ¡Está cerca! ¡Mátenlo al dead! ¡Ya no se zapan! Juan, ¿estás muerto? Sí, amigo. ¿Quién te mató? Eh, Javier. Ah, ya te vengué, ya te vengué. Gracias, amigo. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es el dead, ese es el dead! ¡Ah! 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 Y el culoncito de allá arriba, güey. ¿Es el dead, va? Sí, es el dead. Mira, trae una escopeta. ¿Eh? ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡Digo, escopeta! ¡Digo, escopeta! ¡Digo, escopeta! No, yo me equivoqué. Ríanse, güey. ¡Digo, escopeta! ¿Cuánto van a cacer, güey? Pues no tengo vida ni escudo. ¡Ya tengo mi logro! Ya tengo las tres kills ya. Ya puedo en el taller esa. ¡Ya! Juan está allá arriba. Ok, Juan. Si eres tú el de arriba, tengo otro acá. ¡Ah, chinga! Están haciendo team. Están haciendo team. ¡Ah, es ese, ese, ese! ¡Ay, güey! ¡No mamen! ¡Ay, qué güey! ¡Qué naco! ¡No mamen! ¡A mí no me hacía todo lo que hizo el dead y Juan! Es el... No, los dos, los dos. Sí, sí, sí. No te quiero estar finis, pero el dead trae escopeta dorada, güey. Bueno, ya te hice cuenta. ¿Dead tiene todas las medallas? No. Sí, sí, sí. Tiene dos mínimos. No, mamen. Ya, top tres. Ok, chan. Tengo top tres. Tengo top tres. Bueno, no me disgustaría que gane Charletto, ¿sabes? Sí, Charletto se dijo pobre. No, no. Perdón, estaba muteado. No escuchaste. ¡Nete eres un puto! La gran final. No habla, no habla, mira. Tengo todas las armas buenas y no voy a hablar. Ah, Destiny tenía que estar nerfeado, ¿eh? Sí. Sí. Ah, sí me lo completaba, güey. Nada más andaba, tuve, tuve mala suerte. ¡Puta, güey! Y por eso no tengo que estar nerfeado, ¿vieron? Bueno, me ganó Guche. Me hubiera ganado Natalia todavía, pero me ganó Guche. Me ganó el más enfermito del Fortnite. Muy bien, recuerden. Eliminar a cinco personas y una animación de remate completa. Literal completa, ¿eh? Lobby no cuenta. Obviamente, Lobby no cuenta. No me escuche. Te voy a agarrar, bergazo, güey. ¡No, déjame! ¡No, déjame en paz! Espalda. Ponte atrás. ¿Por qué no se hizo, güey? Es de espalda. ¿Por qué no se hizo, fuera de pedo? Lo único peor que una partida de resurgimiento es una partida de resurgimiento con Subce. Qué dolor de cabeza. Pero resurgimiento es lo único. Dime que si salgo de nuevo, güey. ¿Qué haces este hijo de Subce? Ay, puta madre. Creo que son dos veces nada más. O sea, me van a decir que eso no es Snipe, un vato que no da ni un tiro. Pues no. Ah, mamá. Hermano, no da un tiro porque viene a Pelé. No, mames, matar a Natalia. Se me salga jugando esto, güey. ¿Qué les parece esta voz? ¿Qué? ¿Esa? Eva. Verga. ¿Quién verga está hablando así? ¿Qué? Eva. ¿Quién está? Philis, creo. ¿Por qué? Philis. ¿Por qué? Porque tú lo sabes que tiene que ver. ¿Qué opinas de su voz? Sí, mamón. ¿Qué opinas de su voz, güey? De su puta madre. No. ¡Eres tú! ¡No tengo manos! Espérame. Fíjame la, güey. No, fíjate, güey. Fíjame la, 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 chata. Pensé que era la pinche… Me dejaste picado a los ráfagos, güey. ¿Cómo te cambian? Me dio un bingo, me dio un bingo el alto, mi doggy. ¿Cómo que un bingo? O sea, una casilla. Una casilla. O sea, ¿hicieron equipo? No, pues me lo cogí, me lo cogí. Me dejé matar, me dejé matar, me dejé matar. Tardando. Me dejé cancelar, me dejé matar. Estaba buscando mi bounty. ¿Qué verga con este cabrón? Verga, neta me caga resurgimiento, cabrón. Me zurra la madre. No, madre, es que… Ay, verga, puta. Eres la mejor. Tardando. Tardando. Cuántamente revives, güey. Ajá. O sea, el otro literalmente va a estar expectiva de una partida de… Ay, se me bugeó el puto juego, güey. 50 minutos. No, remátalo con la animación. ¡Noooo! Ah. ¿Cuántos llevó, chat? Llevo tres, se faltan dos. Te conozco varias, cabrón. ¡Hijo de puta! Ah, mi hijo, el Juanito. Tenía que ser mi hijito. O sea, ¿si era verdad que seguía vivo? ¿Hijo de qué, perro naco? Si era verdad. Uy. Uy. Ya, mis cinco kills, nadie se caer. Viejo. Qué chingayos. Eso no me enteré, una disculpa. En la de Street Fighter. En la de gana dos peleas. En la de gana dos peleas. Y dale a la verga. ¡Puta madre! Tenía un arma de puto revivir. Pendejo, no tenía mis armas. Armas con 30 balas y tienes una reni. Y vete a la verga. Literalmente tienes renet y puta rata. ¡No, Javier! Tienes meta. Me dijo, vale, tienes renet y la puta rata. Oigan, yo sé por qué estoy irritable y no me acordaba. ¿Qué? ¿Te bajó? No, me tomé la medicina esta y me poné de bajón bien cabrón. Chicos, creo que sé qué quiere Juan o qué necesita, ¿eh? Me muteo, pendejo. Me muteo, pendejo. ¡Ay, sí! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Ay, Juanito! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Juanito! Te muteo, amigo. Te muteo, güey. Te muteo, güey. Yo tomó fumo. Entonces, ¿cómo son las reglas aquí? Repito rápidamente los desafíos. Ganar un partido con atributos de portero. Ganar un partido con tres tarjetas rojas. MVP. O sea, aparecer en los cinco finales. Consigue 8.0 de puntuación. Y meter un gol o salvar un gol. Todos debemos de estar de acuerdo. Yo lo dije en serio. Ya la una. Mira, ya la metió. ¡Buena! 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 Ese no cuenta como una Klar salvada. No mames. Cabrón, ¿cómo no? Que no, que no mames. Tiene que ser línea. Tiene que ser línea. No mames. No había nadie en el anal. ¡Más! ¡Úsala! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, eh! Nice. Vamos, vamos, vamos. O sea, les decimos dar atributos de delantero. No fue eso, güey. No, 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 no. ¡Eh! ¡Ya quedé top 5, eh! ¡Quedé top 5! La jugada en este partido, amigos, es ir ganando bastante, como por dos o tres goles. Ese era de Phillies. Para sacrificar jugadores. ¿Quién era? Pues, bueno. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no mames que me la quitó, güey! ¡Uy, si llegas! ¡Uy, güey! ¡Toma así, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! No voy a poner música, eh. La neta, no voy a poner música. Aquí no hay música. Ah, no. Es por lástima. ¿Qué pasa, Natalia? Lo mató, lo mató, lo mató. El pinche putty siempre se aplica en el coche y dije nada. ¡Oh, esa era Clara, eh! ¡Esa! ¡Esa era Clara! Gracias, gracias. ¡Clara sí, amor! ¡El de Larry me cuenta a mí! ¡Ah, qué mamaste! ¡El de Larry me cuenta a mí! Dice la otra. Diga por proximidad, ¿o qué vería? Y queremos… ¡No la perdáis! ¡No la perdáis! ¡No la perdáis! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡No, güey! ¡Venga, tu madre! ¡No me dejen cocinar! ¡No me dejen cocinar! ¡No me dejen cocinar! Porque mi jugador se fue. Está bien, tíos. Nada, un gusto. ¡No! ¡Qué te pongo! Así fue como quedó mi bingo final, chat. Me hice casi el 50% del bingo, así que estoy contento. Nos vemos, amigos. Muchas gracias por acompañar el bingo. Espero que ya estén contentos. Ya les cumplí con este bingo de juegos. Era una meta de comunidad, así que teníamos… chau ¿HHH chau Me te la Mo Le